Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que viene a tu vida. Ángel Violeta, amanecer. Vamos a sacar una carta más para ver tu energía. Capricornio, esa carta te avisa de cambios, transmutaciones finales, algo que amanece en tu vida después de una noche oscura. Ahora, tumba poco profunda, echas de menos a alguien. Vamos a ver sobre esta energía, Capricornio. Siento que hay algo que ha muerto en tu vida, hay algo que se ha marchado de tu vida, que tú todavía puede ser que lo estés recordando, bien, de buena o mala manera, pero lo estás recordando, Capricornio. Y te hablan de transmutación, te hablan de cambios, te hablan de cosas nuevas que vienen a tu vida. Vamos a ver, Capricornio, vamos con el tarot y vamos a ver qué más sobre esta energía. Capricornio, la carta del rey de espadas. Esa carta habla de un pensamiento como demasiado cuadriculado, demasiado analítico, quizá. Bien, también representa a personas de signos de aire, son Gémenes, Acuario y Libra. La carta de la estrella, el rey de copas, la carta del colgado. Es necesario que veas algo, que mires algo desde otro punto de vista, de otra perspectiva, porque tienes sueños, ilusiones que tienes en tu mente, pero están como bloqueadas, Capricornio. Proyectos, proyectos que no han salido adelante, proyectos que se han quedado parados, proyectos que se han quedado bloqueados y no entiendes los porqués. Bien, vale, muchos de vosotros no entendéis si hay algo que no estáis haciendo bien, hay algo que no estáis haciendo, quizá, ¿vale?, donde tengáis que hacer algún cambio en la forma de actuar o en la forma de llevar adelante esos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, pueden ser proyectos personales o proyectos laborales. Bien, vamos a continuar. La carta del cuatro de copas. Copas, ahí siento como que nada cambia, Capricornio. Siento como que siempre estás en la misma, siempre la misma energía, siempre una y otra vez. La carta del cuatro de espadas. Sí, realmente siento que hay algo que no estás viendo, ¿vale? Más que viendo, hay algo que no estás entendiendo. Y la carta del cuatro de bastos. Vienen proyectos que van a cumplirse. Vienen proyectos que se van a cumplir en caso que alguno de vosotros, el proyecto tenga que ver con una vivienda, con una casa. Siento también eso. Fíjate que aquí he dibujado una casa, un hogar. Para otros, los proyectos pueden ser familiares. Pueden ser proyectos de crear una familia, de tener hijos, o de algo que tenga que ver con vuestros hijos, en caso que ya los tengáis. ¿Vale? Pero vamos a ver qué es la parte que tú no estás entendiendo. Siento también como que algunos Capricornios sentís como si la vida os ignorara por completo, ¿vale? O las personas os han ignorado por completo, ¿no? Bien, vamos a ver, Capricornio, porque siempre de una situación que tenemos, hay algo que nosotros podemos estar provocando sin darnos cuenta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer una canalización. Tú tenías mucha ilusión en un proyecto, o tienes todavía, ¿no? Tienes todavía mucha ilusión en un proyecto, pero sin embargo ese proyecto es como que se ha quedado parado. No entiendes por qué. De hecho, dicen, pusiste mucho empeño en ese proyecto, pusiste mucho, impetudiste mucho de ti en ese proyecto. Habéis pensado incluso que puede haber una mala energía sobre vosotros provocándoos ese parón, ese obstáculo en tu vida. Vamos a ver, vamos a pedir que te den luz sobre esto. ¿Por qué tus proyectos no han salido adelante, Capricornio? Gracias. 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 A ver, ¿algunos de vosotros el proyecto puede ser que tenga que ver con algo orientado sobre telecomunicaciones, internet o algo así? Ahí puede ser, sobre todo, los que hayáis sentido, como me he quedado ignorado, ¿no? O sea, como la gente no me ve, o sea, internet es muy grande, pero no me ven, no me ven, no puedo llegar al mundo entero, no alcanzo las visitas en la página o en lo que hayas creado. Vamos a ver, ¿qué es lo que falla ahí? La carta del rey de bastos en la parte trasera. El juicio, bueno, algo se te ha desmoronado, ¿no? Puede ser que empezaras, pero justo al empezar o al tiempo de empezar, al poco tiempo, se desmoronará algo. La carta del mago, algo nuevo, un inicio. Hay algo, Capricornio, que hacías muy bien, bueno, que lo haces, ¿no? ¿Vale? Pero es como algo que es difícil de sostener o ha costado sostenerlo, también puede ser. Cinco. De oros, el ocho, de oros, cuatro, de oros y la carta de la justicia. Siento que tus guías te están haciendo una prueba. Bueno, tus guías no, el karma, mejor dicho. El karma te está haciendo una prueba, Capricornio, porque realmente hay algo que tú sabes hacer muy, pero que muy bien. Pero le has puesto muchas, muchas ganas, pero siento como si no hubieras dado con la clave exacta. Siento como si te ha fallado, te ha fallado algo que, digamos, sustente ese proyecto. O sea, te ha fallado como construir grandes pilares. Siento que le has puesto tantas ganas a algo, pero te has olvidado, a lo mejor, de la base principal. ¿Vale? Voy a sacar una carta más. Reina de espadas. La carta del loco y haz de bastos. Tienes que encontrar la puerta correcta y la vas a encontrar, Capricornio. La vas a encontrar. Mira, te digo una cosa. A ver, a mí me están diciendo que tienes que contactar con tus guías, Capricornio, porque realmente la idea que tienes es buenísima, el proyecto es buenísimo, pero ha faltado la base. La base para arrancar, digamos. ¿Vale? Y esa base tiene que ver con algo que es de tu creatividad. O sea, es como si te hubieras fallado ahí algo de eso. Bien, piénsalo. De todas formas, quieren que en una meditación cojas, contactes, coloquías, o si prefieres hacerlo con los arcángeles, hazlo con los arcángeles. Contacta con los arcángeles porque dicen te van a mostrar en una imagen, en una visión, algo que es una clave, una clave para ti, para cada uno de vosotros, será una clave para encontrar la llave necesaria para abrir esa puerta. Porque esa puerta debe ser abierta, Capricornio, porque realmente vales para ello. Pero no has dado con la clave exacta. Y eso es lo que está fallando. ¿Vale? Hace esa meditación porque de verdad siento que te van a dar esa respuesta. Bueno, de hecho, es que lo dicen. viene la respuesta en una visión. Porque las visiones, mira, muchas veces los mensajes pueden llevarnos a dudas, ¿vale? Pero las visiones, cuando te hacen ver algo, te lo hacen ver, pero a la misma vez te lo mandan el mensaje en sensación por dentro, ¿no? O sea, es como un mensaje, una clave que no te va a dejar lugar a ninguna duda. Hazlo, Capricornio, y me cuentas, ¿vale? Si quieres, me cuentas porque realmente quieren ayudarte, quieren ayudarte a ello. Y... Y tienes, tienes que abrir, tienes que abrir esa puerta porque va a ser una puerta al éxito. Capricornio, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.